¡Vale, mira! ¡Qué chulito! ¡Avamos a todos lados! ¡Mira qué bonito se ve! ¡Mira qué caracolera! ¡Mira de! ¡Mira que esta verá grabando de caracol! ¡Mira de esta botana! ¡Mira de esta botana! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes qué? Te estoy grabando. ¡No me grabes más! ¡Cállalo, papá, yo te lo pido! ¡I took a picture!